Hola chicos, hoy vamos a conocer nuestra herramienta Elipse en CorelDRAW Me voy en mi barra de herramientas, busco la opción de Elipse o si no puedo presionar mi tecla F7 arrastro y si quiero lo que es un círculo me voy en mi barra de propiedades y en ancho voy a colocar por decir 100 y de alto también le pongo 100 y ya tengo por aquí lo que es un círculo, le doy un color o también el círculo puedo realizarlo de la siguiente forma le voy a clic en mi herramienta Elipse presiono mi tecla Control sin soltar arrastro y observo por aquí que el ancho y el alto es lo mismo por lo tanto